Senadora Blas y Senador Mera, con respecto a la primera pregunta, a ver, en Derecho Internacional la Convención de Bienes a Derechos de los Tratados dice que los preámbulos no son interpretativos, son normativos. O sea, tienen el mismo valor que cualquier parte del articulado. Y el párrafo 9 de la Convención, porque estamos discutiendo sobre la Declaración Interpretativa Argentina, de lo cual algo diré, pero venimos discutiendo hace 10 años, o 20. Y la verdad es que, un poco antes, el preámbulo dice, pero no lo dice solo para Argentina, lo dice para los cientos no sé cuántos países que han firmado, que el niño dice que tiene que haber, inclusive, la debida protección legal del niño, tanto antes como después del nacimiento. Ergo, para la Convención de Derechos del Niño, además para el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, lo que está en el vientre de una persona gestante, la Convención, le llama niño antes del nacimiento. Por tanto, ese niño tiene todos los derechos de los niños de la Convención, inclusive el artículo 6 que habla del derecho a la vida. Podríamos discutir si hay niños desde los 7 meses, 6 meses, 4 meses, 3 meses, latido, neuronal, etc. Lo que está claro es que una ley que permita aborto hasta los 9 meses, en algún caso, pues no va con la Convención de Derechos del Niño. Y también el hecho de decir que la Convención de Derechos del Niño solo considera niño al que acaba de nacer y es viable, no condice con la interpretación integral de la propia Convención. Por otra parte, los otros días se aludió, entiendo que en diputados, a que Argentina no había hecho la declaración interpretativa. Entonces, dos cosas. Una reserva es para que un Estado se obligue menos. Una declaración interpretativa puede ser para que un Estado se obligue más. ¿Qué es lo que hizo Argentina? Obligarse más con relación a parte de su población. Las personas no nacidas, que hace 160 años las consideramos personas en el derecho argentino. Y la cuestión es esta, desde el año 90 para acá, ningún país dijo que no lo pudiéramos hacer. Eso está, lo estuve chequeando, lo puedo pasar después a las comisiones, el link de la ONU donde están todas las reservas, declaraciones, etc. sobre Argentina, sobre la Convención de Derechos del Niño, y está en la Argentina, sin ningún problema, en la página web de la ONU donde está el Tratado de Derechos del Niño. De hecho, Francia hizo la contraria, diciendo, yo aclaro que yo voy a tener aborto antes del nacimiento. Nosotros aclaramos, no, nosotros lo vamos a tutelar desde antes de la Convención. Entonces, por otra parte, a ver, en un sistema procesal, una parte puede hacer caducidad o perención de instancia si no utiliza sus acciones o sus recursos. Pero un Estado, ni aunque sea el Poder Ejecutivo, ni la Cancillería con sus abogados, puede derogar la Constitución Argentina por dejación de derechos, por no contestar observaciones. Eso, a ver, no sé cómo será en el derecho de Zimbabue, pero en el derecho argentino, desde luego, las constituciones no se reforman por dejación de contestación de abogados del Estado ante presentaciones internacionales. Simplemente no se la contestó. Es una observación y, por tanto, ahí está. Lo que está claro, creo, para todos, es que las observaciones, informes y recomendaciones son esos, informes y recomendaciones que se tienen o no en cuenta, pero no generan responsabilidad en derecho internacional como generaría una condena de un Tribunal de Justicia, que en nuestro caso es la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ninguno más para este tema. Muchas gracias. Ah, perdón, había una pregunta de la senadora Blas. Por favor, breve, por favor, breve, doctor. Sí, era sobre el tema del orden público y las provincias, creo recordar. Así es. A ver, casi todas las leyes sobre el tema de salud que yo he ido viendo, al final invitan a las provincias a adherirse. Salud reproductiva y muchísimas más. Porque ya desde Francia, siglo XVII, etc., salubridad, moralidad, orden público, son los temas del poder de policía. Y en Argentina los reservamos para los gobiernos locales. Entonces, obviamente, en salud también hay una potestad concurrente, por ejemplo, en el tema de pandemia. Claramente, en el tema de pandemia, el Estado Federal se tiene que hacer cargo de un montón de cosas por la interprovincialidad. En este caso, el orden público que esta ley intenta imponer, entiendo que va contra el derecho público provincial, que según enseñaba el maestro Vidal Campos, puede tener un techo de protección mucho más poderoso que el orden federal. Y hay 13 provincias que defienden la vida desde la concepción. Por eso, el Congreso de la Nación podría ser más prudente en varias de las cosas que son de derecho administrativo de la ley e invitar a las provincias a adherirse porque no tienen derecho a pasar sobre las autonomías provinciales porque somos un Estado federal donde las provincias son anteriores al gobierno federal. y el gobierno federal solo tiene el poder que se le delegó desde las provincias y no el que se arrogue. Si es otra cosa, es inconstitucional. Gracias, Norma. Bueno, Andiemos, gracias, doctor Toller. Tiene la palabra brevemente el doctor Menem. Gracias por lo de brevemente. Sí, pero que estamos ya pasados de hora. Bueno, para ser más breve. Gracias.